hola amigas amigos bienvenidos todos a su canal favorito de crochet les saluda su amiga milu vertis y esta es la segunda parte de la blusa brasil vamos a amarrar aquí en este punto empezamos con tres cadenas y en cada espacio vamos a hacer dos puntos altos llegando aquí hacemos un punto alto ya estoy en el hombro un punto alto en cada espacio aquí hice dos puntos altos en cada espacio en la espalda ya estoy en la parte de adelante termino esta primera vuelta entrando en la tercera cadena y haciendo un punto deslizado empiezo la segunda vuelta con tres cadenas y nuevamente hago un punto alto aquí en las mangas si estoy metiendo el gancho directamente aquí en el espacio así ya queda más abierto queda como si yo le hubiera puesto una cadena de separación aquí está más cerradito el punto y aquí en la manga la vamos a hacer así para que se vea como si hubiéramos puesto una cadena así se va a ver un poquito calada a pesar de que son puntos altos si se dan cuenta si lo metemos de esta forma se ve diferente el punto ya hice tres vueltas con el color jade si con el color amarillo tres cadenas y dos puntos altos ya tengo aquí tres puntos altos una cadena uno dos tres entro al cuarto espacio tres puntos altos una cadena de separación tres puntos altos saltamos uno dos tres cuatro una cadena uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro y cerramos ya en el último punto entramos en la tercera cadena y aquí cerramos con un punto deslizado vamos a hacerlo cargamos el gancho entramos en la tercera cadena y nos vamos a sacar todos juntos para quedar en este espacio y aquí vamos a hacer los 3 primeros puntos altos empezando con 3 cadenas hacemos una cadena de separación y 3 puntos altos en cada espacio es el mismo punto que hicimos aquí en el centro con amarillo hice 6 vueltas y con el color ámbar 1,2,3 vueltas y la última vuelta es de medios puntos ya empecé la manga derecha ya estoy con la puntada con el color amarillo aquí voy a continuar para que quede igual a esta ustedes pueden seguir la manga si la quieren más larga yo la quiero así solamente no me gusta muy larga aquí vivo en un lugar que es cálido se me hizo bonita la puntada para la manga para que tenga esta puntada del frente ustedes la pueden hacer a esta blusa ustedes le pueden hacer la variación que quieran aquí lo bonito de este modelo es el inicio de la blusa como se van combinando los colores ustedes pueden hacer en diferentes tonos en diferentes colores si quieren en color bugambilia, rosa, morado van combinando los colores o si quieren estos mismos tonos que son amarillo, verde, beige, café con azul como ustedes gusten pueden respetar estos colores o pueden hacer de los que ustedes quieran igual en la espalda el modelo que vi en internet no se ve en la espalda más que vi esta parte y de ahí me pude dar una idea el hilo de algodón que utilizan para hacer la blusa que está en internet es un hilo que se va matizando a sí mismo que se va poco a poco va tomando las tonalidades me puedo dar cuenta porque las vueltas no las tiene completas algunas quedan incompletas entonces pude fijarme que ellos utilizaron o que esa persona más bien utilizó un estambre o un hilo matizado que ya venía así o degradado no se como le llaman que vienen en diferentes colores y el mismo hilo creo que le llaman hilo inteligente va haciendo como si fueran rayas de diferentes hilos pero es uno solo en este caso yo utilicé uno, dos, tres, cuatro cinco, seis colores seis colores esta terminación en café no me convenció mucho el día de ayer fui al centro y compré otro que me hubiera gustado ponerlo tal vez después lo cambio aún no sé se los voy a mostrar es este me encantó este tono el día que fui a comprar estos que los que estoy utilizando ahorita no estaba este tono se llama canela también es de armonía me gustó mucho porque no está muy fuerte está no es beige es un color entre café como se pudiera decir café con leche no sé pero está muy bonito se llama color canela este si me hubiera gustado para aquí el terminado tal vez después lo cambie ahorita lo que ya quiero es editar el video y quiero que vean completa la blusa yo la voy a continuar voy a terminar solamente me falta aquí la manga pero en sí el tutorial ya está terminado ya les expliqué cómo hacer la cinta que va aquí ustedes tienen que hacer una cadena de un metro y de ahí ya empiezan a tejer un punto alto en cada cadena bueno amigas este hasta aquí voy a dar por terminado el tutorial les voy a poner la foto de la blusa ya terminada es un gusto haber compartido con ustedes este tutorial paso a paso espero que lo vean de principio a fin se suscriban a mi canal den like si les gustó el video y lo compartan con sus amigas así que amigos amigas nos vemos en el próximo tutorial bye